qué tal amigos cómo están miren había planeado hacer todo un vídeo sobre la instalación de este calentador y les iba a mostrar que es un calentador cinza de un solo servicio que es un calentador para muy ahorrativo de 6 litros pero desafortunadamente cuando ya estaba terminando de instalarlo lo eche andar y el calentador no nada más no encendió y entonces éste se me hizo de noche ya no pude seguir grabando pero al día siguiente regrese y tampoco grave si ya no ya no pude grabar porque ya tenía que entregar el trabajo pero que me salió la siguiente falla y aquí les va la solución al instalar este calentador a lo lo echamos a andar lo primero que hizo el calentador fue encender demasiado con demasiada potencia una flama muy grande y esa flama me bloqueó el equipo entonces en ese momento que el equipo quedó bloqueado yo ya no pude hacer más el equipo quedó completamente bloqueado ya no aprendía bien se podía activar abriendo y cerrando la llave pero el equipo no jalaba nada más se sobrecalentaba y después del sobrecalentamiento ya no quiso jalar y se quedó bloqueado entonces lo siguiente fue subir y revisar qué es lo que había pasado bueno resulta ser que tenía en su tanque de gas tenía instalado este regulador de alta presión el cual estaba suministrando demasiada presión a la casa desafortunadamente no lo podía yo cambiar ya que este regulador alimentaba tres departamentos pero este regulador era el que me estaba provocando la falla ya que al suministrar demasiado gas también bloqueaba el sistema del calentador y esto ocasionaba que no encendiera para nada por más de que yo intentara abrir y cerrar entonces en este momento es donde aplicamos la siguiente solución vamos a ir y colocar un regulador de baja presión de alta a baja para poder regular la presión de gas que tenemos directamente en lo que es nuestro calentador oa nuestro departamento para así no dañar la presión que tienen los demás departamentos y nosotros tener regulada nuestra propia presión en nuestra instalación después de haber hecho estos cambios por fin logramos hacer con nuestro calentador funcionará y no tener ningún problema con la presión de gas ok espero que este consejo les ayude muchas gracias nos vemos bye